¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La familia Derbez ha vuelto a dar de qué hablar. Y es que después de que José Eduardo compartiera un divertido video en TikTok en el que Aislinn se muestra muy sexy portando un bikini frente a su padre Eugenio Derbez, generó una gran controversia. Por eso hoy te presentamos, Aislinn Derbez causa controversia al mostrarse en bikini frente a su padre. Durante esta cuarentena, los Derbez han dado mucho de qué hablar. Y es que toda la familia ha estado muy activa en redes sociales, lo que los ha hecho blanco tanto de buenos como malos comentarios. Sin embargo, en esta ocasión causaron controversia gracias a un divertido video en la cuenta de TikTok de José Eduardo. En el pequeño clip podemos ver a su papá Eugenio Derbez y a su hermana Aislinn descansando en un sofá afuera de su casa, mientras ambos se encuentran con el celular. Por lo que el hijo de Victoria Rufo agregó un cómico audio de Paulina de la Mora en la serie La Casa de las Flores, donde el personaje de Cecilia Suárez se está quejándose porque los demás están echadotes y sin hacer nada. Además, José Eduardo captó a sus familiares sin previo aviso, por lo que pronto Eugenio y Aislinn lanzaron una mirada de confusión. Y aunque muchos internautas tomaron con humor el video y lo aplaudieron, hubo algunos otros que criticaron la forma de vestir y la posición en la que se encontraba la madre de Kailani, alegando que es una falta de respeto, además de que les resultaría incómodo usar un bikini como ese frente a su padre. Sin embargo, por otro lado, los fieles seguidores de la actriz simplemente elogiaron su increíble figura. Y es que después de que a mediados de abril Aislinn confesara en redes sociales lo difícil que le fue regresar a su esbelta figura, puesto que después de haber dado a luz a Kailani, la actriz se tuvo que enfrentar a retención de líquidos y desbalances hormonales. Sin embargo, tal y como la aclaró en su publicación, tuvo que tener paciencia y ser agradecida con ella y con su cuerpo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.